La gente confunde esto, que es la sumida recta, por la regla esa que os dije, que no la tenéis que aprender Que es muy mala, que ha hecho mucho daño O sea, la regla esa se ha cargado a millones de personas que iban a estudiar ciencia Te lo enseñan mal y ya te destrozan Esta regla que vimos, que era 3 más 2, 3 menos 2, 2 menos 3, menos 3 menos 2 Y yo dije, no usa ninguna regla, esto era 3, subo 3 y subo 2, 5 3 menos 2, subo 3, bajo 2, 1 2 menos 3, subo 2 y bajo 3, menos 1 Menos 3 menos 2, bajo 3 y bajo 2, menos 5 Por la gente confunde esto con esto Vamos, no gente de primer de esas, gente de primer bachillerato Todavía se lían Esta es la multiplicación Si los dos números son positivos, puedes, por favor, tener una postura digna cuando te estoy explicando Por favor, te lo agradecería Y si te acuestas más temprano Y vienes descansado, mejor porque te vas a enterar más de las cosas Más por más, más Más por menos, menos Menos por más, menos Menos por menos, más Que esto es la misma regla de los paréntesis Lo mismo Que los paréntesis Muy bien, un comentario acertado, por fin Que tiene que ver con lo que estamos haciendo Muchas gracias Entonces 3 por 2, 6 3 por menos 2 Estoy hablando Nadie me lo dice o qué? Menos 3 por 2 Menos 6 Menos más Menos 3 por menos 2 Más 6 Menos más Ha tenido que hacer el tajo aquí Así sí tienes que hablar Pero hay que participar en clases ¿En el instituto has participado mucho o no? A veces Hay que estar atento y hablar mucho Bueno, hablar No pregunta el profesor No intentarlo Aunque te equivoques El profesor no se va a enfadar Y te equivoques A mí me tuvieron que ya El profesor me dijo No salgas más a la pizarra ¿Te equivocaba mucho? ¿No salía el cero? ¿Cómo? ¿Te equivocaba? No, no Que preguntaba y salía siempre a la pizarra A hacer los ejercicios Entonces no dejaba a los demás Vamos, los demás Nadie quería salir Esperaba que saliera yo Que lo hiciera ¿Qué clase más buena entonces? ¿Es que no quieres participar? No, una clase mala División La división es igual que la multiplicación Más entre más 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 entre menos 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 entre más Menos Menos entre menos Más ¿Vale? No voy a hacer ninguna cuenta Porque me parece una chorrada Y ahora viene la parte que a mí me gusta ¿Cuál es la parte que a mí me gusta? ¿Cuál es la divertida? Las operaciones combinadas ¿Vale? Es decir, suma Con recta Con multiplicaciones Con divisiones Todo junto Bueno Voy a repasar Los ejercicios Que hay aquí Aquí hay por ejemplo Este ejercicio ¿Cómo haríais esto? ¿Qué escribí? Los futbolistas Tienen una hora límite De irse a dormir Para levantarse descansado Al otro día Menos 12 Muy bien Menos 12 Por menos 5 Venga ¿Y eso cuánto es? Más Muy bien 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 Cuando uno está atento Y se pone No vea Nada lo puede parar Una locura 60 Dividido Menos 3 Menos 3 Dividido Más 2 ¿Cuánto da? Hago esta división Más por menos Más entre menos 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 20 Muy bien Muy bien No está escribiendo No lo voy escribiendo Las manos tienen que ser humo Las manos tienen que ser humo Vamos Más difícil todavía Si pongo esto ¿Qué hago? Primero se hacen las multiplicaciones Menos 6 menos Menos 8 Menos 8 Igual a más 2 Muy bien Muy bien Uy, qué alegría Como está esta mañana Al final no os voy a matar Más difícil todavía Se pone en corsete Cuando ya hay muchos paréntesis Venga, a ver cuánto da esto Primero hay que hacer corsete ¿Vale? Aquí hay precedencia En la multiplicación Porque no hay corsete Pero si hay corsete Hay que hacer primero Lo dentro del corsete ¿Qué sería? Menos 4 No No Menos 3 más 1 Cogéis la escalera Y miráis Menos 3 Bajo 3 Y subo 1 Menos 2 Y esto es Menos por menos más 2 por 2 4 Y ya la última locura Del día La locura No tiene cura Esta es la última locura Del día Queda guay Hay que hacerlo paso a paso Esto da 4 Ahora esto Siempre hay que hacer las cosas Paso a paso Muy bien Están sentados bien las pirinas No